Bueno, toma dos Como venía diciéndoles Sigue el primo ahí haciendo el jale Pero yo quería que miraran un poquito más De cómo funciona el cultivo de la sandía Yo sé que está un poco la sombra tapando el asunto Pero aquí hay sandías Que ya están listas para el cultivo, para la venta y todo Y hay sandías de hasta 50, de 55 libras, primo Hay sandías de hasta 55 libras Y el primo Fabi se avienta aproximadamente entre 7 y 8 trocas mínimo por día Estamos hablando sandías ya como esta, chequen el dato Chequen el dato Esta yo creo que pesa más de 50 Esta está pesadísima Así que, ¿cuánto pesa esta, primo? Mire, como una 20 libras 20 libras O sea que imagínense lo que pesa El tamaño de una de 50, 55 Vamos a continuar porque nos faltan como unas 2, 3 mangueras más Arre, cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!